El director del Centro de Capacitación y Adiestramiento Policiaco, Manuel de Jesús Zamora, comenta sobre su reciente cargo al cual fue asignado en el mes de septiembre. Declara que las condiciones en las que encontró el centro fueron buenas, contando con 25 elementos en capacitación policial quienes se graduarán próximamente en diciembre. Menciona que su objetivo principal es lograr que los nuevos elementos den otra imagen. Lograr la forma de que los nuevos elementos den otra imagen a lo que es el elemento policía, con más capacitados, con mucha más disciplina y que realmente salgan a servir al ciudadano. Declara que esto se logrará por medio de una complementación de sus estudios en materia de derechos humanos y contraloría, contemplando como ejes primordiales la honestidad y el acercamiento con la ciudadanía. Disciplina, honestidad y el acercamiento que sea realmente de confianza al ciudadano y el ciudadano a su policía, que es lo que nos ha hecho mucha falta y que se haya estado perdiendo. El director de CECAP comenta que alrededor de 20 generaciones se graduaron anteriormente bajo su responsabilidad, por lo que confía que los nuevos elementos saldrán mejor capacitados con el apoyo de los profesionistas sanluisinos que están a cargo de instruir a los próximos policías. Por último, invita a los interesados a formar parte del cuerpo policíaco para fortalecer el sistema de seguridad preventiva. Lo esencial es contar el nombre, haber terminado su servicio militar, contar con su cartilla, no antecedente, haber culminado con sus estudios de preparatoria y que tengan las ganas y las intenciones de ser buenos policías. Iván Mesa, Meganoticias.